Se logra una victoria legal para los defensores del derecho al aborto en nuestro estado. Un juez resolvió que las mujeres con hasta seis semanas de embarazo se les permite solicitar un aborto, al menos durante las próximas dos semanas. Esta sentencia fomenta el debate sobre el aborto. Hechos Valle está obteniendo la reacción de los residentes locales. No estoy a favor de eso. Para mí, el aborto no es una opción. No estoy a favor de eso. Para mí el aborto no es una opción. Si te embarazas por alguna razón, Dios tiene un propósito en eso. Es aterrador para las mujeres porque es como que no tenemos el control de nuestros cuerpos y nunca sabes si vas a necesitar ayuda o si tienes el dinero o si estás mentalmente estable para ello. Un juez del área de Houston que tomó esta decisión bloqueó una ley de 1925 que criminalizaba los abortos en Texas. Antes del caso Roe contra Wade, un grupo de Pro Vida de Texas expresa su opinión. No es sorpresa que la industria del aborto demandaría para detener el refuerzo de la prohibición al aborto antes de la llegada de Roe. No es sorpresa, pero también es excepcionante que esta orden de restricción temporal haya sido otorgada. El fallo permanecerá en vigor durante unas dos semanas y luego el caso vuelve a los tribunales para el 12 de julio. Con el futuro de la atención del aborto en el aire, un abogado aquí en el Valle está prometiendo defender a las mujeres gratis si llegaran a verse relacionadas en problemas legales por solicitar un aborto. Yo creo que este es un asunto de la salud de la mujer y como el padre de mis hijas, pelearé por ellas y pelearé por todas las mujeres. Acaba de escuchar al abogado principal J.C. Palacios en Edinburgh, quien ha hecho un llamado al fiscal del distrito local a negarse a procesar los casos de aborto. Si los fiscales locales eligen procesar ahí, es cuando vengo yo. Eligiré defenderlas gratituamente. Exhorto a otros negocios, exhorto a otras familias, exhorto a todos a que se levanten y hagan escuchar su voz. Hasta el momento ningún fiscal del distrito en el Valle ha indicado que no van a procesar los casos de aborto. Sin embargo, Ricardo Rodríguez envió un comunicado diciendo, Mi trabajo es hacer justicia y la justicia se puede hacer y servir de muchas maneras diferentes. Algunos abogados a través de Texas, incluyendo el del condado Harris, ya lo han dicho, no van a procesar ningún caso de aborto. En este momento la mayoría de los estados están inmersos en debates sobre el aborto. Las batallas se libran en los tribunales, en los pasillos del gobierno o en el ámbito local. El gobierno federal también interviene. Los fiscales generales de estos estados dicen que quieren mantener o ampliar el acceso. Los gobernadores de Nevada y California están utilizando órdenes ejecutivas para proteger a las personas que buscan los procedimientos. Los estados están preparados para ir en la dirección contraria, con restricciones o prohibiciones. Esas leyes están en el limbo en el estado de Louisiana y Utah y ya están en vigor en esas zonas. En el ámbito federal, algunos republicanos siguen dando vueltas a la victoria y atribuyéndose el mérito. El gobierno de Biden también está entrando en la lucha. Se compromete a proteger la privacidad de las pacientes y ampliar el acceso al aborto con medicamentos. Una vez más, ya puede comprar todo el plan B que usted desee en CBS, la farmacia. Así lo anunció el martes, que elimina los límites de compra de los anticonceptivos de emergencia. Esto ocurre poco después de que la empresa limitara la compra de la píldora del día. Después, a tres por clientes, CBS implementó esta limitación debido al aumento de la demanda de las píldoras. Después de que el tribunal supremo anulara el caso Roy Contraway, la empresa dice que las ventas sean estabilizados. Se espera que los límites de compra se eliminen de todos los estremecimientos y de la página web de la farmacia en un plazo de 24 horas. ¡Gracias!